Hola, hoy te voy a enseñar cómo recuperar borradores de TikTok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar en la aplicación de TikTok, en el área de perfil. Vamos a ir a las tres rayitas y a ajustes de privacidad. Aquí vamos a ir a cuenta, a primero y en descargar tus datos. Aquí vamos a hacer una copia de estos datos y nos las va a mandar TikTok. Entonces aquí le ponemos en solicitar datos y aquí nos va a dar una copia de nuestros datos. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy, esperemos que les haya gustado.